La selección mayor del municipio de Urrao finalizó este miércoles su participación en el vacacional de fútbol de La Estrella, tras ser eliminado por el conjunto de Urabá. Cuerpo técnico y jugadores se sintieron satisfechos por el trabajo que se realizó en el terreno de juego, donde el alto nivel competitivo de los equipos y los jugadores de trayectoria profesional son el mayor atractivo. Para nosotros es muy importante la participación en este torneo, puesto que veníamos todo el año pasado, un equipo que unió a la comunidad que pudo observar cada uno de los encuentros en la televisión y en redes sociales, en el que con mensajes se manifestaron.